Me dice cuidado, esto es mucho pa' ti Le digo mami, así me gustan a mí Dime un paso, sube el trago Que perto se sale, después nos vamos Recordarás lo bien que se pasó Te preguntarán, dirás que yo Te digo mami, así me gustan a mí Guayo, guayo, guayo Contigo me quedo Y aquí no me muevo, no me muevo Guayo, guayo, guayo Dale, ven, bailemos Aprovechemos el momento Trompeándome, ella se toca a todas seduciéndome Bailándome bien rico, controlándome Y me juego con la mente, devorándome, manipulándome Mandolera, mi puto en la cartera Fumando en el Panamera Y devorándome, guayo, 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 guayo Guayo, guayo, guayo Aprovechemos, aprovechemos el momento Guayo, 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 guayo Dime un paso, sube el trago Que perto se sale, después nos vamos Recordarás lo bien que se pasó Te preguntarán, dirás que yo Te digo mami, así me gustan a mí Guayo, 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 guayo Contigo me quedo De aquí no me muevo, no me muevo Guayo, guayo, guayo Dale, ven, bailemos Aprovechemos el momento Guayo, 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 guayo Regan hasta la muerte, baby Eh, eh Anoje Brrr Merajime, hey Dime, baby Dile, no Merajime, queú Lo iluminado y hoy debe Brrr Aprovechemos el momento Merajime, queú Baja Muchas gracias Muchas gracias Baja